Hola, buenos días, y en este video te muestro cómo desconectar auriculares Philips DA5508 de un iPhone. Lo primero que tienes que hacer es acceder a la aplicación de ajustes y hay que seleccionar la pestaña Bluetooth. Y bueno, aquí tenemos conectados en mis dispositivos Philips DA5508 y lo que tienes que hacer es más arriba a derecha pulsar esta información y aquí tenemos opción desconectar, pero si quieres omitir dispositivo, lo que vamos a hacer en este video es simplemente pulsamos aquí y omitimos estos auriculares. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!